Vamos a iniciar con el tercer panel de la fecha, potenciando el crecimiento a través de la transformación digital. Bueno, bienvenidos nuevamente. Este panel se llama Future Flash, poniendo el crecimiento, potenciando el crecimiento a través de la transformación digital. Este segmento lo dedicamos a hablar sobre la resiliencia y crecimiento amigable con el ambiente vía transformación digital. Presentamos a nuestro moderador invitado, el señor Andrés Ibarra, CEO de Fundación País, Abierto y Digital. Fuerte los aplausos. Nos acompañan también la señora Gloria Ortega, directora del Banco Familiar. Los aplausos, los queremos escuchar. El señor Oscar Píriz, CEO de Avanza. Fuerte los aplausos. La señora Silvia Morimoto, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Fuerte los aplausos. Y la señora Cintia Facciuto, fundadora y presidenta de la Cámara Paraguaya de Fintech. Con ustedes, entonces, potenciando el crecimiento a través de la transformación digital. Perdón, el señor David Caballero, CEO de Taxi. Adelante. Ahí, puse al final. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, un agradecimiento al gobierno de Paraguay, al BID, a todos los organizadores, a todo el equipo que nos ha posibilitado estar aquí. Así que, muy amables. Y realmente para nosotros, y digo nosotros porque integramos un equipo desde el lado de lo que nos gusta y hacemos, que es lo que tiene que ver con la transformación digital. Realmente, hoy, el concepto de transformación digital y los avances de la transformación digital han sido y serán muy, pero muy impresionantes. Y ese desarrollo va a una velocidad que impresiona. Nos impresiona en todos los lugares del mundo, a todos los países y a los distintos desarrolladores. Ya no es una opción, sino que es una realidad y también una verdadera necesidad, la de que todos nuestros países trabajen con esta agenda digital de cara a ser un sostén y una base fundamental para el desarrollo de nuestras economías. Así es como que hoy vemos fintechs, startups, servicios digitales de gobierno, privados, emprendimientos ligados a las industrias creativas, audiovisuales, videojuegos, música, soluciones tecnológicas de todo tipo. Y todo esto hoy está en el centro de un verdadero discurso evolutivo contemporáneo. Pero es clave también que nuestros países prioricen este tema del desarrollo de todo lo que es la infraestructura digital y el avance digital. Data centers, las nubes públicas, privadas, la conectividad móvil vía 4G y ya pasando aceleradamente al 5G con velocidades que son 10 veces para dar un promedio y una idea de lo que ha sido el 4G. La fibra óptica, la internet satelital, las constelaciones, los nanosatélites, la ciberseguridad, los servicios en línea, son todos capítulos que componen este enorme desafío de lo que es la tremenda transformación digital que es clave, como les decía, para el desarrollo. Pero también en términos de desarrollo vale la pena notar un par de indicadores que tienen que ver con las asimetrías que podemos observar en el mundo. Y les voy a dar dos datos nada más. Un dato que tiene que ver con las conexiones de banda ancha fija de internet, no móvil, sino banda ancha fija. Ahí en el mundo hay aproximadamente un 62% de hogares conectados. Pero ese 62% tiene casi 90% Europa, tiene un poquito menos que ese promedio América, alrededor de 58%, pero África tiene menos del 30%. Esa es la asimetría que hoy hay en el mundo y es el gran desafío que tenemos para trabajar en esa materia, los países. Y lo mismo desde el lado de la velocidad de banda ancha fija. La velocidad de banda ancha que es la que nos va a permitir tener una verdadera economía digital en todos sus aspectos. También presenta indicadores muy diferentes entre países y continentes. Para que tengan una idea, el promedio mundial de velocidad de banda ancha fija es hoy del orden de 77 megabits por segundo. Pero el promedio de Europa es del orden de los 130. Aquí en América estamos en menos de 77, alrededor de 70. Pero África tiene 20, 20, 22 megabits por segundo. Y para que tengan una idea en el otro extremo, Singapur tiene un promedio de banda ancha fija de 250 megabits por segundo respecto de esos 77 a nivel mundial. Y estas son las distorsiones que se dan y que también nos llevan a una reflexión que estábamos haciendo con el panel y que es que el abordaje para este tema de la transformación digital tiene que ser integral. ¿Qué quiero decir con integral? Que hoy ha habido un avance enorme por los temas que les comenté antes y que vamos a ver a través de este gran panel que tenemos acá. Ha habido un avance enorme en materia de software, de aplicaciones y de plataformas. Porque toda la innovación va yendo por ahí. Lo que falta es que la infraestructura de gobiernos y privados acompañen en ese sentido. La fibra óptica, el 5G, el internet satelital, los data centers. Todo eso tiene que acompañar estos desarrollos. Y por supuesto el otro eje o la otra pata es el tema de los recursos humanos. Es la formación, la capacitación de todos estos procesos de innovación para que el abordaje sea integral. En Paraguay realmente la conectividad ha venido progresando de manera positiva. Como también muchos negocios asociados a estos temas, como el caso de los BPO o contact centers. Y estas son empresas en particular que están generando una interesantísima oferta de trabajo que le da posibilidades a satisfacer a una demanda, sobre todo de muchos jóvenes, que tienen ahí una gran oportunidad de desarrollarse, de formarse y en definitiva de ocupar posiciones de vanguardia, inclusive mucho mejor remuneradas. Así que, dada esta presentación general o marco para que se entienda un poco el panel y hacia dónde vamos a ir, vamos a empezar ahora con los verdaderos protagonistas que son acá los colegas que me acompañan. Primero voy a empezar por Gloria, Gloria Ortega, una amiga. Y ahí, Gloria, quiero que nos cuentes un poco tu visión, tu mirada, sobre cómo estas tendencias tecnológicas que de alguna manera acabo de describir y que tiene que ver con los distintos procesos que se llevan adelante en las empresas, en el sector público también, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, el internet de las cosas, las machine learnings, etcétera. ¿Cuál es el nivel de asimilación y apropiación de estas tendencias en Paraguay? Bueno, muchas gracias Andrés. Yo quiero contar a la teleaudiencia antes que nada que Andrés fue ministro de modernización e hizo grandes cosas en la Argentina, dignas que ustedes se enteren, no lo voy a mencionar yo, pero sí, es un gran amigo con el que siempre compartimos sobre todas las oportunidades de Paraguay. Para responder tu pregunta, yo quiero hablar de cuatro grandes actores. Un actor Estado, un actor Empresa, un actor Emprendedor, muy importante en Paraguay y un actor Ciudadano. El mayor reto hoy de la adopción de las megatendencias mundiales se da en nuestro actor Estado, que es un poquito, como esto funciona muy parecido a la transformación edilicia o de infraestructura física, el Estado es el que hace las cañerías. Muchas veces las que se ven y muchas veces las que no se ven. Y ahí es donde Paraguay todavía tiene un desafío importante en relación a su infraestructura de cobertura, todavía nos queda llegar con servicios accesibles para las personas a muchas localidades remotas. Todavía nos queda el desafío de que somos mediterráneos y al ser mediterráneos personas, estamos lejos de las fibras submarinas porque no tenemos costa y nos quedan otros desafíos como data centers, etcétera, donde el sector privado está haciendo un esfuerzo, el sector público también a través de la agenda digital, pero ahí hay un reto porque sin cañerías, sin infraestructura, sin pilares es muy difícil poder avanzar. Sin embargo, sí tengo que decir que estamos en la ruta correcta. Creo que lo que sí tenemos es mucha conciencia en el Estado de que esto hay que hacer. No se puede construir una solución digital para un ciudadano que no tiene acceso. No se puede construir una solución digital si no tenemos fibra como llegar a esa solución. El segundo actor que es la empresa, creo que es donde mejor estamos. Las empresas paraguayas han iniciado genuinos procesos de transformación digital para ser más eficientes hacia adentro, automatizar procesos, bajar papeles, eliminar filas y hacia afuera ofrecer una oferta digital a un emprendedor que quiere comprar, vender, generar negocios y hacia un ciudadano que definitivamente la pandemia mostró que el paraguayo puede ser digital. Hemos distribuido ayuda social, y digo hemos porque de alguna manera participó el sistema financiero a más de 1.3 millones de paraguayos que recibieron sus pagos por pandemia en línea, casi sin problemas, sin fraudes o con muy pocos, todos ellos ya identificados, y en un proceso muy digital y muy transparente. Paraguay fue uno de los países que mejor gestionó la ayuda en pandemia, con 1.3 millones de ciudadanos vulnerables que usaron un teléfono, fueron a un comercio, usaron su PIN y fueron 100% digitales. Perfecto, buenísimo. Además, un manejo del tiempo muy bueno. Bueno, vamos a Oscar, Oscar Píriz. Oscar, ¿por qué la decisión de instalarte con Avanza acá en Paraguay? Y sobre todo, ¿cómo te fue en la pandemia? Bueno, pues la decisión fue en el 2010 cuando empezamos a ver distintos lugares para instalar una nueva plataforma, en este caso de Contact Center y de temas de BPO. Ya había, la empresa ya tenía en otros países, como en Colombia, como en Brasil y como en Uruguay, sedes, y se estaba buscando un país con otro perfil. Se revisó todo Centroamérica, algunos países más de la región, Perú también, y se llegó a Paraguay, ¿no?, lógicamente, dentro de un estudio exhaustivo. No es que caímos aquí como paracaídas, sino realmente se hizo un buen estudio de toda la región y se vio que Paraguay tenía las condiciones que mucha gente, me imagino, durante todo el día de hoy han repetido, ¿no?, toda la parte de la estabilidad económica, política también, pero sobre todo también había un potencial muy importante que en nuestro sector es fundamental, que es la parte de las personas, ¿no? Paraguay tiene uno de los personales más jóvenes, digamos, para esta industria y normalmente casi todo el sector se nutre de personas con primer empleo, ¿no?, de 18 o 25 años. También hay gente que en algunos países, y aquí también a veces tiene algún tipo tipo de exclusión por ser, por ejemplo, madres solteras, que tienen que mantener, digamos, el trabajo económicamente de su trabajo a su familia y realmente eso hizo que, bueno, fuera una oportunidad y realmente en estos 11, 12 años que ya llevamos instalados aquí, desde el 2011, realmente la rentabilidad y los dividendos que han obtenido los accionistas ha demostrado que fue una apuesta muy acertada, lógicamente, y que aparte de eso nos ha permitido crecer en distintos sectores, no solo localmente, que era una de las, lógicamente, la visión cuando se hizo la inversión era también intervenir dentro del mercado local, pero sobre todo tener la capacidad de exportar servicios. Y no solo la empresa Balanza, sino también a través del sector, cada vez más, se está exportando desde Paraguay de una forma muy buena, con muy buena calidad. Comparado con otros países, normalmente siempre estamos en estándares mejores, o sea, estamos por encima de los niveles y realmente, hombre, es un orgullo haber podido participar desde el inicio, en mi caso, en esta inversión. También, lógicamente, durante la pandemia hubo también, como bien decía Gloria, un crecimiento exponencial por todo lo que se dio, que tenía que ser en ese momento ya todo digital, porque presencialmente no se podían hacer las cosas. El sector de los contact centers y de servicios fue dado por el Gobierno como de importancia, entonces nos permitieron seguir trabajando y pudimos ayudar a muchas empresas a salir de ese paso en ese momento. Y eso nos ha permitido tener unos crecimientos importantes, no solo, digo, en mi empresa, sino al sector en general. Excelente, perfecto. Y qué bueno que, de alguna manera, lo que uno ve en la construcción de un business plan en la teoría, efectivamente, esté funcionando y marchando bien. Bien, voy a cambiar el orden porque te veo, Silvia, ahí, así que vamos y de paso saltamos de lo privado al PNUD. Así que si estás preparada, si no, lo teníamos a la vida ahí listo, pero bueno, vamos con Silvia. Y ahí es muy interesante entender de parte tuya cómo ves y cómo son las prácticas, conocimientos o aprendizajes a través de los programas del PNUD. También cómo el PNUD hace mediciones respecto de esto y entonces, de alguna manera, cómo ese apoyo se puede reflejar en acciones concretas y en nuestras sociedades. Así que, todo tuyo. Muchas gracias, Andrés. Creo que mencionaste en principio que la desigualdad del acceso a la pandemia es algo muy fuerte y yo creo que la pandemia del COVID-19 nos mostró que todavía el acceso a Internet no es igual, especialmente en países en desarrollo. Hoy los datos son terribles. Hay casi 3 billones, mil millones de personas que no tienen acceso a Internet. Imagínate, con la pandemia, niños en países en desarrollo no pudieron seguir en las escuelas. Niños de países desarrollados tuvieron la oportunidad. O sea, el programa de las Unidas para el Desarrollo trabaja para el desarrollo del país. Estamos acá en Paraguay hace 45 años y con una solicitud del gobierno venimos trabajando hace 5 años y una fuerte transformación digital. Especialmente con algunos proyectos que quiero mencionarles, como por ejemplo el proyecto electoral de las elecciones, el voto electrónico, fue algo que el programa de las Unidas para el Desarrollo apoyó muchísimo al gobierno técnicamente y logramos por la primera vez el año pasado una elección con voto electrónico municipal. Tenemos datos y tenemos datos y es mucho más fácil para un empresario exportar para otros países. Además, Andrés, trabajamos también muchísimo con proyectos pilotos, yo creo que un valor agregado del programa de las Unidas es poder testear, hacer un piloto antes de desarrollar una política pública. Y un proyecto que demasiado me encanta, es un proyecto que trabajamos con la Presidencia y el Gabinete Social, acá está la ministra Carmen Marín, acá está Estela Guillén, donde con un sistema integrado, integrado en información social, logramos coletar todos los datos de los ministerios, secretarias, sociales y por la primera vez en la historia tenemos una hoja de ruta, tenemos datos, un Big Data que puede apoyar al gobierno en la toma de decisiones. O sea, las políticas públicas son basadas en datos concretos, sabemos exactamente dónde están los programas sociales, dónde hay los problemas, y así, vi que mi tiempo terminó, quiero solamente concluir que todo que aprendemos con el gobierno paraguayo documentamos, está todo escrito y sirve como los logros y también las falhas, documentamos también lo que no funcionó y sirve para el gobierno para que ellos usen como políticas públicas para promover un futuro más inclusivo y sostenible para el paraguayo. Muchas gracias Silvia. Bueno, ahora vamos a Cintia, y Cintia, vos a través de la cámara y la FinTech estás en el, yo diría en el corazón, en la transversalidad del tema digital por los servicios que se ofrecen. Entonces ahí la pregunta es la que siempre nos hemos hecho cada vez que lanzamos una operatoria digital, y en el caso de la FinTech tiene una importancia enorme, y tiene que ver con, primero, la preservación de la seguridad, o sea, es lograr velocidad preservando seguridad, y cómo desde la FinTech también llevamos y avanzamos en el abordaje de operaciones que son típicas y clásicas del sector bancario, y cómo las FinTech abordan estos temas. Gracias Andrés. Pero realmente, así como mencionás, las FinTech hace ya como 10 años, vienen cobrando cierto protagonismo, y es, como bien decís, una, es súper transversal. Y es por eso que realmente solos nosotros no podríamos generar servicios financieros puros. Para nosotros siempre el origen del dinero tiene que ser administrado por los que saben, por los que manejan la seguridad del dinero propiamente. Y en ese sentido, creo que nuestra región todavía, salvando y encapsulando a nuestros hermanos brasileros, que realmente ellos son como un caso particular, en la región estamos cerca de más de 2.500 empresas FinTech, de las cuales el 40% brindan servicios financieros al sector Pymes. Y cómo brindan esos servicios financieros, no dándoles fondos, sino aliándose con el sistema financiero para poder mejorar la accesibilidad, para poder mejorar la penetración de los servicios financieros, para que estos sean más oportunos para este segmento y para los más vulnerables. En Paraguay no es diferente. Si bien somos una cámara joven, en FinTech todavía somos unos bebés, me gusta llamarlos porque aprendemos muchísimo de nuestros hermanos todavía en los diferentes países. Y creo que la colaboración es demasiado importante entre el sector financiero y las FinTech. Las FinTech tienen la velocidad, tienen el dinamismo, están orientados al cliente, están orientados a mejorar la seguridad. Realmente todos los días están pensando cómo ir mejorando esas transacciones, ¿verdad? A diferencia del sistema financiero que están orientados a la operativa, a la operativa pesada de un sistema regulado fuertemente que les cuesta un poco moverse de la cincha. Entonces, para mí esa colaboración es demasiado importante para lograr ese éxito que se requiere en la penetración, en la mejora de los servicios, en la inclusión y obviamente en la bancarización seguido de la constante educación que solamente con la tecnología, como bien mencionaban mis colegas, podríamos llegar para que sean eficientes y realmente se vea como un impacto en el país. Nosotros necesitamos ese impacto en inclusión, siendo un país súper joven, con un bono demográfico demasiado importante, nosotros debiéramos aprovechar la facilidad del aprendizaje para educarlos. Entonces, a través de la tecnología es la única forma de hacerlo masivo. Yo creo que esa es la fuente principal del éxito, es la colaboración entre estas dos industrias. Clarísimo. Cintia.